El destino lo ha marcado Adiós Brooklyn, Nueva York Adiós sueño americano Este es el último adiós de un amigo mexicano Que en tu tierra ha fallecido El destino lo ha marcado Hoy San Pedro Jicayán se encuentra todo de luto Porque ya se le avisó que va a llegar un difunto José Merino Santiago Su pueblo lo aprecia mucho 2020 está presente, nunca te olvidaré yo José Miguel era un joven cuando por fin discruzó Y el 17 de marzo José Miguel fracasó Una tarde muy contento, José amejito y amor Dicen que habló con su esposa y que hubo una discusión De ahí dependió su muerte Por el maldito licor De parte de la familia Santiago Le desean todo lo mejor Donde quiera que se encuentre Porque para ellos no es un adiós de un adiós Porque para ellos no es un adiós Sino un hasta pronto Cuando llegó la cruz roja Los médicos se angustiaban Porque por más que insistían José ya no reaccionaba La bebida lo bloqueó Y en coma ya se miraba Triste 2022 Nunca se podrá olvidar Del 17 de marzo Fue llevado al hospital Y el 19 de octubre Ese día fue su final Adiós, adiós a su madre Y a sus hijitos queridos Ya no verán Ya no verán a su padre Y a sus hijitos queridos Pero en mi caso La bebida lo atrejó El 19 de octubre La bebida lo que se encuentre Y a sus hijitos queridos Y a sus hijitos queridos Pero en mi caso Y a sus hijitos queridos Y a sus hijitos queridos